Nosotros somos la familia de Jorge Martín Perdomo, de Nadir Martín Perdomo. Esta es la esposa de Nadir y este es el papá de Nadir y Jorgito, de los dos. Por este medio me dirijo firmemente a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Municipal, y a los fiscales Gerandi Calzadilla Dávalos, Rubén Remigio Ferro, la Fiscal Yamila Peña Ojeda, la Fiscal Lourdes Pedrosos Pares, y a la Gobernadora de San José, Tamara Vallejo. Al Comité Central del PSC y al Presidente Díaz Canelo. Primeramente denuncio las violaciones que le hicieron a mis hijos. Denuncio que el día 17, a las 6 de la tarde, la PNR de San José dejaron secuestrados a mis hijos, sin una prueba judicial que la valen, que avalen tal detención. Un buen crimen. Un crimen. A esta familia, ha escutado mucho. Denuncio que hoy, también hace 79 días, que no he visto a mis hijos. Injusto. Injusto. Y que no sé, y no sé, realmente yo no sé las condiciones que se encuentran mis hijos. Ni física ni mentalmente. Ni física ni mentalmente. No lo hemos visto, hemos oído, no sabemos nada, en hace tres meses casi ya. Denuncio que en el día de hoy me fue informado que la Fiscalía le pide a Nadir ocho años. Y le pide a Jorjito diez años. Estamos hablando de cosas muy serias. Como si hubieran matado, hubieran metido una bomba. Esos niños son modelos. Y no solo denunciamos, no solo denunciamos, también exigimos. Exigimos a los fiscales, Gerardi Calzados Davos, Lourdes Pedrosos Párez, Rubén Remijo Ferro y Yamila Peña Ojeda, que a mis hijos no me los dejen ver, que me los dejen ver porque, como les repito, no sé las condiciones que están mis hijos. Ni física, ni física, ni psicológicamente. Y verlo con nuestros pobres ojos, porque yo no los he visto. Ya lo hemos oído, pero no los he visto. A los sesenta y dos días fue que me iban a oír a esos muchachos de nosotros. Exigimos a la policía política y a los gobernadores nacionales que le quiten la intimidación a los abogados y a los fiscales y a los jueces para que puedan actuar y juzgar conforme a los intereses de la ley. Justamente. Y que se haga justicia, por favor. No es verdad, no es verdad. Así mismo. Y exigimos que a los abogados se les quite la represión y puedan poner todas sus pruebas. Así me metí. Tales como son. Y que se haga justicia. La bola del cuento. Y se haga justicia. Exigimos que se haga justicia y no se dejen manipular por la policía política y represora de este país. Y declaren a nuestros hijos inocentes. Que no son. A Jorge Martín, perdón. Y a Nadir Martín, perdón. Que en todo el mundo entero le dicen los hermanos de San José. Porque se han ganado a ser los hermanos de San José. Porque son gente modelo. Y que exigimos para ellos libertad. Libertad para mis hijos. Libertad para mis hijos. Que no son bandoleros, que son modelos. Que no son bandoleros le dicen al mío.